mis compañeros y a esta hora nosotros venimos a hablar de una bendición grande a nosotros que nos ha encomendado poder traer la palabra y a venirle a evangelizar, a traerle una porción y a ver, que el senador también está en la piedra para nosotros y ahora nosotros es como lo que quiero decirles que nosotros somos fans de un ministerio que nosotros hemos estado en el primer año para poder levantarnos esta hora y poder levantar algo de las mismas palabras No quiero leerles la posición de la palabra en el himno de la santura, capítulo 20, capítulo 10 y 17. Esta lectura trata de que el hombre que pidió los bienes a su padre y le dijo, Padre, déme lo que le dijo, déme la parte que le le corresponde. Dice la palabra que él se fue y se gastó todo. Y dio perdidamente que llegó un momento que no pudo ya sostenerse porque aquella dea llegó una gran hambre. Dice su palabra que aquel hombre perdió todo lo que temía, perdió aquella dignidad, perdió el poder de estar en su casa, hermano de él, decirle que la misericordia la demuestra y el padre, porque él siempre estaba esperándole cuando estaba abierto. Pero aquel hijo cuando él pidió que estaba perdido, dice la palabra en el capítulo 15, capítulo 17, dice que, y volviendo en sí, dijo, cuántos jornaleros en casa de mi padre, tiene abundancia de pan, y yo así perezco de hambre. Mas se levantó, diré, mas me levantaré e iré a mi padre, y le diré, padre, que he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de sus jornaleros. Hermano, esto es lo que Jesucristo hace cuando usted y yo nos reunamos de las palabras, Dime que nosotros andamos perdidos, que nosotros somos pecadores, cuando nosotros andamos haciendo lo que no debemos hacer, cuando usted y yo pecamos, sin importar que vayamos a una iglesia, sin importar que prediquemos, sin importar que sirvamos, sin importar lo que hagamos, hermanos. Pero Jesucristo no te muestra que el Padre siempre está pendiente y esperándonos a cada uno de nosotros. Déjeme decirle que Jesucristo, Él entregó su vida en una cruz. Usted y yo lo sabemos, y yo le aseguro que no hay nadie que vaya aquí, que no sepa que Jesucristo murió por amor a usted y a mí. Que murió en una cruz de calma, que murió en aquella cruz, que fue crucificado, y que Él entregó su vida por ustedes. Pero nosotros muchas veces nos hacemos que no entendemos, porque no hemos dado la oportunidad de poder estar en un momento en comunión con nuestro Dios de Jesucristo. Pero en esta hora, a pesar de lo que nosotros hayamos hecho, no hay nadie que decirle, que Jesucristo está con los brazos abiertos y acercándole a usted y a mí. Así como aquella mujer con el flujo de sangre, aquella mujer dijo entre una multitud y tan solo tocar el corte del mando del maestro, dijo, que es sana, dijo. Esa fe que ella tenía, es la fe que nos mueve ahora a nosotros para poder venir y que usted tenga ese granito de fe y pueda acercarse a un lugar donde se le predique la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Donde se le predique que hay esta salvación, donde se le predique la vida eterna. A eso hemos sido llamados nosotros, pero nosotros no lo hacemos. Así como este joven, y que su padre entregó todos los días de por él. ¿Por qué lo hizo? Porque el corazón del hijo ya no estaba con él, ya no estaba en este lugar. Ya él había hecho en su mente lo que él quería hacer de su vida. Pero la decisión que usted y yo comemos ahora, esa decisión hace una gran diferencia entre sus vidas y los gajos y sus familias que le dan a sus vidas y los justificados. Porque dice que me va a decir que no quiere unirse con usted, con uno, que le denuncie en sus vidas y los justificados. Y yo comemos ahora, que no se le denuncie en sus vidas y los justificados. Y yo comemos ahora, que no se le denuncie en sus vidas y los justificados. Y es ahí que se le denuncie en su corazón. Y quisiera decirle que si en esta hora usted quisiera recibir y hacer esta pequeña oración con nosotros, yo lo invito a que cierre sus ojos y que lo haga de la siguiente manera y le diga, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal. Y creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que desistaste en la tempestilla. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias, doy al Padre, por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi salvador. Amén. Si usted hizo esta pequeña oración, tenga la certeza que usted ha pasado a ser un Hijo de Dios. Y si usted ha pasado a ser un Hijo de Dios, tiene la certeza que un día va a estar delante de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted va a dar esta pequeña oración, tiene la certeza que usted ha pasado a ser un Hijo de Dios. Y si usted ha pasado a ser un Hijo de Dios, ha pasado a ser desistrado a mi desierta, así lo dice San Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y si usted dio la potestad de ser desechos del Hijo de Dios, los cuales dicen, no son desesperados, de voluntarios, de santos, de voluntarios, de carne, y de voluntarios, de barro, y de Dios. Hermano, si usted en esta zona lleva un problema grande, que lleva a seguir los problemas, y usted en su vida ha hecho cosas que no, que están de acuerdo, que saben que es normal, que en esta hora de momento, que usted se ponga cuenta con el Hijo de Dios, y que fue la madre, la honra y la gloria, a nuestro Señor que es Cristo, que en esta tarde, es que ha contado de usted, porque el propósito que Él, lo ha creado, es para que le sirvamos, y le hacemos, por sobre todas las cosas. Así lo dice, con la misma palabra, si usted en los problemas, si usted ha leído a Él, si usted ha leído a Él, y le agradezco a Dios, y es porque Jesús Cristo tenía un propósito, y le pido, hermano, que me discurde, que la bulla de vosotros, que le moleste, pero es parte de nosotros, poder de hacer, y poder de amar, y esta misma palabra, que un día fue encomitada en mis manos, y así como se la dieron, y gracias, así vengo a usted, y le dieron gracias, esta palabra de nuestro Señor, que Dios me le bendiga, y que me lo lleve con bien, a su lugar de destino, y que pueda llegar, a su casa, donde le espera su familia, donde le espera su vida, y que en este lugar, donde pueda descansar, y que va a trabajar, que Dios me le acompañe, y que Dios, sea, el centro de su vida, y que Él vaya adelante de usted, guardándole en el camino, voy a orar por usted, si usted quiere hacerlo, órelo de la manera que usted quiera, y que Dios, yo estoy en la tierra, ante el cielo, cuando le digas mi nombre, aquí en esta hora, yo le digo, yo le digo, que Dios me permite, y que Dios se lo duele, 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 a su lugar, donde ellos vayan, aquí también, yo le pido, por cada uno de los que van aquí, que tiene su familia, que tiene sus hijos, que tiene su esposo, el pueblo el pueblo que hable el pueblo la obra de cada pueblo de ellos y que les diga su hogar y que les diga todos los que ellos lo que ellos nos agreden es la obra del pueblo en el nombre de los pueblos el nombre poderoso de Jesús con relanzado la suya, la cara de los pueblos los niños de la matriz los jóvenes de los pueblos grandes que traen el salud de los pueblos y a los gracias para que usted bendiga al señor que bendiga señor esta humildad de transporte que bendiga la gente de San Pablo que bendiga señor al pueblo de San Miguel de Peconte y todos los que se suben en esta unidad de transporte puedan ser bendecidos en esta hora yo quiero pedirle padre que sea usted señor contestando que uno enfermo pueda ser sano en esta hora bendito Dios y que tenga la fe señor de que pueda ser sano y que usted señor va a dar la respuesta al problema que ellos tienen señor en esta hora en el nombre de Jesús le damos las gracias porque él nos ha permitido poder estar en este lugar hablando de su bendita palabra vamos a entonar una alabanza y si usted la quiere acompañar pues lo hace y si no la próxima vez que nos vea no lo pueda acompañar y de la misma iglesia tú eres si detrás del calvario tú estás si tu corazón es como el mío dame la mano y mi hermano serás dame la mano dame la mano dame la mano y mi hermano serás que Dios me le bendiga hermano que lo lleve con bien a su lugar de destino y que sea bendecido con esta palabra y si usted va a una iglesia yo le invito que siga leyendo y tiene Biblia en su casa pueda leer los versículos que hemos leído y pueda darse cuenta que no hay nada que ella cree que tiene para cada uno de nosotros que el Señor les bendiga que tengan su policial que Dios les bendiga Baja ahora